En la salida al departamento de Olancho, hay una fuerte manifestación, están quemando llantas y no están permitiendo el paso vehicular en el kilómetro 13 en la carretera que dirige a Olancho. ¿Y dónde más hay tomas? En el sector de Latillo, en la calle principal de Latillo. Ya dijimos el Latillo. Es que el Chimbo. El Chimbo y... Y la carretera Olancho. La carretera Olancho, son tres lugares. Son tres lugares. Y el Chimbo afecta a toda la gente que viene de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, de San Juancito, de todos esos sectores. Así es. Hay tomas. Obvio, HCH está en el lugar, pero en breve estaremos ampliando con cada uno de nuestros compañeros.